Con un acto especial realizado en el Parque Guzmán de la Ciudad de San Miguel, se llevó a cabo el Día Cívico dedicado al Ministerio de Salud, en el marco de las celebraciones del 194 aniversario de la Independencia Patria. El inicio del evento fue marcado por el ingreso del Pabellón Nacional, el cual fue portado por personal de la 3ª Brigada de Infantería. Posteriormente, el cierre del evento del acto estuvo a cargo del grupo de danza integrado por jubiladas del Seguro Social de San Miguel, quienes fueron aplaudidas por el público que asistió a la celebración Patria.